No necesitas una educación matemática para que tus problemas puedan resolverse de inmediato. Además, no necesitas ningún tipo de educación para entenderlas. No necesitamos analizarlas, por ejemplo, pero de todos modos podemos utilizarlas, incluso si solo tenemos una comprensión básica de esta fórmula. ¿Qué podemos utilizarla para resolver nuestras preguntas de manera eficiente y eficaz? Hagámoslo, por favor, piensa ahora en tu objetivo de control y cuál es tu deseo Puedes percibir que tu objetivo de control ya está implementado y lo estás percibiendo en un espacio, por ejemplo, donde hay explotador. Lo estás percibiendo a la derecha, en el ángulo superior de la fórmula. Esto desarrolla tu clarividencia controladora. Te darás cuenta. Cuando empiezas a percibir la X, por ejemplo, aquí cuando te enfocas en ella en algún momento, empiezas a percibir la imagen de una persona sana y feliz. Entonces te enfocas en la diapositiva, te enfocas en esta imagen. Esto también desarrolla control de la clarividencia. Así que, por ejemplo, cuando tú percibes que una persona es feliz y saludable, aquí es como lo saludable se convierte en esta persona también. Se está haciendo más saludable, más feliz. Y también puedes mirar que es mucho más fácil percibir la norma si estás trabajando a través de una fórmula. Valeria. ¿Puedes percibir algo así? ¿Puedes percibir que así existe? Valeria responde. Sí. Lo que funciona a través de la fórmula es mucho más fácil para que percibas que aquí hay una persona sana que se está recuperando. Sin embargo, en cuanto captaron que sí, ese buen desarrollo es natural por sí mismo. Y aquí, cuando nos enfocamos con la fórmula, percibimos a una persona, por ejemplo, en el lugar de la X, en vez de la X, si estamos trabajando en alguien o si estamos trabajando en nosotros mismos, simplemente percibimos a esta persona específica, esta persona concreta como una persona sana. Esta persona es sana así que se mueve libremente, va a algún lugar, quizás al parque, se reúne con amigos, etc. Así que hace cosas cotidianas, casuales. Y la persona, como sana y feliz, así percibimos esta imagen, por ejemplo, en vez de la letra X. Al mismo tiempo, ni siquiera tienes que pensar con la imagen. Al principio, por ejemplo, si es difícil percibir una imagen específica, entonces podemos simplemente percibir la luz. Percibir que esta luz es la luz del anor. Empiezas a pensar en términos de un desarrollo feliz aquí. Incluso si estás aquí. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en eventos del pasado que no fueron placenteros, aquí aplicamos esta fórmula. Al trabajar con el pasado en lugar de la X, aquí percibimos los eventos del pasado tan normales como los acontecimientos que suceden con normalidad, felizmente desarrollados. Esta fórmula es una máquina como un dispositivo, como un dispositivo mágico, por lo que aquí parece una máquina. Y en lugar de X, aquí tenemos que imaginar un desarrollo específico. Así que aplica tu energía pensante en el punto necesario. Entonces, ¿cuál es el control de la realidad? Es cuando desarrollamos la realidad. Por ejemplo, cuando mantenemos el desarrollo. Cuando proponemos el desarrollo en una dirección positiva. ¿Cómo podemos ver con esta fórmula? Que funciona casi mágicamente. Podemos ver que no es difícil desarrollar nuestro pensamiento para el objetivo necesario, para el objetivo que necesitamos. Y ahora, ¿cómo te sientes? Desde la actividad creativa, la forma presenta su pensar en la realidad. Es como una herramienta. Puedes sentir que la velocidad del pensamiento es bueno, ¿verdad? Y aquí, además ahora, fija tu pensamiento. Fija tu pensamiento. Semeja de nuevo. Percibe el borde. Fija este factor que estás pensando. Que ahora estás pensando creativamente. Estás percibiendo. Y por lo que esta fórmula ayuda. Inmensamente en el desarrollo de nuestro pensamiento. Creativo positivo. Ahora fíjalo también con el número. Por ejemplo, puedes ver que con tu pensamiento estás creando directamente una realidad. Y por favor, ahora fíjalo en el número. Fíjalo con el número 2. Estás pensando, revelando la realidad creativa. Y desde arriba, arréglalo. Porque tan pronto como el número se fijó aquí, es la luz del pensamiento creativo. Y, al mismo tiempo, la realidad se desarrolla con tu pensamiento. Simplemente abres bien, por así decirlo, elementos creativos ligeros. De poner las imágenes del pensamiento señal. Mus smartphones sancionados. Gracias por ver el video.